hola amigos que tal aquí improvisando estamos hoy en un video tutorial de como calentar tortillas muy importante que vean con mucha atención y anticipaciones anticipados aquí ya llevo 4 tortillas ah buena tortilla muy importante hace ratito yo puse las tortillas en el comand que se cortó la toma cosa de youtubers cosa de youtubers entonces le tienes que dar la tortilla y le tienes que dar vuelta tienes que dar vuelta así estaba caliente cuidado tienen que dar mucho entonces calienta la tortilla le dan vuelta así si ya llevo 4 con esta ya hago 5 6 7 8 tortillas ahhh tortillas ya con esa voy a gastar otras 4 tortillas más para que vean para que les quede bien como calentar tortillas porque yo déjenme les digo tengo muchos días sin calentar tortillas casi un año entonces bueno ahí va siempre tiene que... yo por lo general de a 4 tortillas caliento porque tampoco hay que ser tan ambiciosos una por una 4 tortillas no hay gente que calienta de a 8 tortillas pero se les juntan las tortillas y está cabrón cabrón entonces este chéquense puedes hacer unas tomas amiga mía este... como pueden ver se está viendo que sale el humo este humo nos informa que está haciendo la tortilla se está cocinando entonces cuando sale humo le das la vuelta así paca telas con elegancia con cuidado con cuidado también así ahorita se va a ver la tortilla bueno entonces ahorita vamos a hacer un pequeño corte ya vimos como se calentan las tortillas ahora vamos a ver para que las estoy calentando después ahorita les dicen como bien amigos aquí estamos yeah bueno como vieron estamos calentando las tortillas hace un momento y ahora vamos a ver para que las está calentando ay que bien es que hace ratito me voy a ir a trabajar y tengo que desayunar antes es importante antes de irse a trabajar siempre hay que desayunar o llevarse el lonche así que miren lo que me acabo de cocinar no vieron pero bueno eso pues queda para otro video un video de cocina y ahí voy a poner música acá de dubster y salsa entonces le hemos hecho la salsa ya me voy a poner a comer así ahhh su máquina no no adiós síganme para más videos y consejos me voy a entrar a transportar no 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 no